Vale, vamos a continuar con nuestra siguiente historia Vale, dame un segundo, dejarme aquí ajustar un pelín a esto Antes tuve un problema con el mando en concreto No sé exactamente qué le pasaba Pero era como que el joystick de moverse no iba bien Bueno, cambió el mando lógicamente Así que, entre comillas, ya creo que estaría perfecto Así que nada, vamos a continuar con nuestra historia Y a ver qué nos dispara la ciudad de Chicago Antes a Bad Boy y siempre ha protegido su identidad Así funciona Deathsec Pero ahora quiere quedar Es... raro Intentaré desconcertarlo A ver qué es lo que trama Vale Bajemos al metro Bad Boy 17 Bad Boy ¿Cómo? Bad Boy 17 ¿De qué vas, tío? Es que claro Behind you Bad Boy 17 Clara Clara No tienes 17 años ¿Te parezco un chico malo? A saber lo que pareces Espero no darte miedo ¿Qué? ¿Me puedes dar miedo por algo? No me seas paranoico Lo soy Alguien me está jodiendo la vida Amenaza a mi familia Y justo en ese momento El misterioso Bad Boy quiere conocerme Y es una tía Una patraña Mira Necesito confiar en ti, Clara Yo que tú no confiaría en mí Pero tienes un motivo para escucharme ¿Te acuerdas del mensaje? Sé dónde encontrar al tipo Sí Pero para eso no teníamos que vernos en persona No Para esto teníamos que vernos ¿Querías los hacks de Dexia? Bien, te escucho Deberías ser más amable Estoy a punto de abrir tu mundo Ya Bueno, no eres la primera mujer que me lo promete Hacen sus historias a través de esto Y no saben que tengo acceso ¿Lo has robado? Es muy potente No seas estúpido Si la cagas hay gente que sufrirá O peor Parece que no te fías de mí Dame un motivo para confiar en ti Vale ¿Cómo encontramos al tipo que mandó el mensaje? Colaborando Tú con lo que te acabo de enviar Yo rastreando su señal Vale, ahora disponemos el hack más potente No es exactamente lo que esperaba Y tú eres justo como esperaba Aiden Vale Nuevas puntos de habilidades Vale, nuevas habilidades desbloqueadas Vale, que por ejemplo esta que es Hackea, vale, los cascos Esta que hace Resalta automáticamente a civiles con recompensas de alto valor Esto me puede interesar El puente elevado y eso me interesa El tren no tanto, pero Tenemos desbloqueado ya otro tipo de hacks Lo cual me viene perfecto Hablo con Bad Boy o con Clara No lo complicamos Voila Hay que localizar a quien te llamo Pero es escurritizo Ha hecho rebotar su dirección por una torre de oficinas del CTOS Servicios de clientes, empleados y ejecutivos Cosas así Una torre de oficinas Hay que entrar de alguna forma en el sistema Si me metes, te consigo su ubicación Puedo entrar por donde son más vulnerables Ver a dónde llevan las entregas Parece ser subterráneo En el túnel Empezaré ahí Perdona por ser Brusco antes Sé lo que hacías Intentabas intimidarme Muy de manual Meterte en mi espacio personal La mirada fija El contacto físico Buscabas puntos flacos ¿Has encontrado alguno? ¿Cuánto te gustaría saberlo? Vale Pues ahora tenemos que acceder aquí Vamos a echar un vistazo antes de entrar Es hora de abrir mi mundo Puerta Vamos a ir accediendo poco a poco Esta vez voy a intentar Distraer Hackear Desbloqueamos la puerta Bueno, al parecer Si o si Para entrar aquí Tendré que neutralizar a alguien ¿Hay alguien por ahí? Voy a empezar a pasar lo más apercibito posible ¿Qué es lo que tenemos que infiltrar? No ha sido así ¿Eh? ¿Qué es lo que tenemos que infiltrar? 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 Ahora, en cuanto venga, que ya tengo que intentar colarme por aquí. Por ahí diría más o menos que estamos, la parte que más mola, eh. Tengo que tener mucho cuidado. Me encanta el sistema de cobertura de Ubisoft, es una pasada. Unico que nunca voy a entender, en plan, puedo dotar, pero no puedo luego atraerle para que no vean sus cadáveres, ¿sabéis? Tenemos este arma, entre comillas, que no la necesitamos. ¿Qué es eso? ¿Veis lo que os hacía? Aquí estamos, perfecto. Es que sabía que iba a haber el cadáver, si o si, eh. Vamos a intentar ahora. A ver si consigo que ese tío se mueva. No me quedará otra que distraerla entonces y atacarla. Ah, parece una avenida, Dios mío. No me quedará otra que distraerla. ¿Pero qué? Entendí distraer, no explosión. ¿Y por qué demonios le entendí yo lo de distraer? Vale, no pasa nada. Ya lo malo o malo sé dónde está acá la guardia. Sí, claro, como cada dos por tres me decía distraer, 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 ¿sabéis? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Voy a intentar hacerlo mejor esta vez Esta vez más o menos ya como me sea la ruta No se, no me han visto Puñeta Vale no voy a dejar que me mate, es que quiero hacerlo limpio ¿Sabéis? O venga a matarme ya que estoy a probar aquí las armas Bueno vamos a intentar hacerlo limpio tío, no quería hacerlo así Quería infiltrarme limpiamente ¿Sabéis? Más que todo porque es más difícil y mola más Aunque ese tío no sé exactamente como me vio esta vez Esta vez no hace falta ni que los marques Yo creo que los suyos irían a neutralizarle a él también ¿Sabéis? Ahí está primero a él Ahora sí ¿Veis? Ahora sí que pasamos más limpio Déjame terminar de analizar todo Mira ves, pone distraer, no pone explosión Creo que decía que me pareció raro antes Alguien tiene ganas de joder Pues vale, no es asunto mío Vamos a activar esto Es que aquí no hay nada que funcione Vuelve así como distraer a este hombre Ahora sí, ¿Veis? Perfecto Vale, estamos dentro A ver cuántos jornados hay aquí Estoy en el edificio, ¿ves lo que hay delante? El trazado muestra una plaza interior abierta Y más guardias, sin duda Ah, esos hackeos que te cargué en el teléfono Es una buena distracción Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí ¿Equipo como qué? De todo Sus móviles, auriculares, explosivos Hoy en día cualquier cosa funciona con chips Vale, lo intentaré ¿Puedes analizar las oficinas? Búscame un portátil sin seguridad Tengo a uno Bradley Coffin Oh no Es director de seguridad Pues claro que lo es En cuanto acceda, actúa rápido Rastrea al autor de la llave La seguridad no tardará en detectar la intrusión No te preocupes por mí Vale, no sé qué he hecho ahí, pero le he liado Puedo pedir refuerzo No hay nada de que preocuparte No hay nada de que preocuparte Creo que es esto que está aquí arriba Requiere código de acceso de la plaza Vale Entonces está claro que este guardia no me vale Vamos a sacar aquí este audio ¿Pero al lado? ¡Me han dado el trabajo! Hace que tengo una plaza de aparcamiento Fuera de los laboratorios X de Bloom Miles de millones de dólares Ciencia loca Bueno, ciencia normal Pero aún así A saber en qué cosas flipantes voy a trabajar Aún tengo que firmar un montón de papelera de confidencialidad Pero ya te contaré cuando termine Bueno, no sé aún dónde está Lo que no sé aún es cómo Conseguir el acceso Tengo un tío borracho por ahí A ver Vale, aquí hay una cámara más alta Vale, ahí se separa para dentro de la luz Es el que obsesía ¿Preparado para esto? Control mental ¿En serio? ¿Por eso contrataron a un psicólogo social? Vale, vale No hay ningún láser de satélite alucinante A menos que yo sepa Pero aún así mola, ¿no? El CTOS recoge información de... Todo el mundo Y nosotros jugamos con ella Joder, tengo que irme Provo sigo Requiere código de acceso a la plaza Ahora voy a tener que seguir avanzando A ver si no hay de lo ver hacia arriba Vamos a esperar a este guardia Vamos a apagar el analizador de momento Vale, hay alguien que va a registrar el cadáver Vale, es un tío que viene de arriba a abajo Vamos a esperar al que viene Para que no active la alarma Es que mola muchísimo, tío Hacerlo así ¿Sabéis? Yo podría ir a saco a matar a todo el mundo Y ya está Estoy intentando Yo iba a pegar un tiro a ese cabrón Vamos, nos volvamos la cabeza Continuamos ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Estoy bien Capacitarlo mejor Capacitarlo mejor No, no, no te la ves No, no, no te la ves Si no te voy a pegar un tiro Vale, si ahí lo veas que el cabrón se te Aquí encima claro, ¿les ves? A ver si puedo distraerle El otro como está doblado Capacitamos Y continuamos Encima, viene bien siempre neutralizar a los enemigos Porque te dan experiencia, ¿vale? Es decir, para ser inadvertido No sabes que es mejor ¿Te damos otro? Ahí estamos Vale, ya está Mira, ¿quién era el que tenía el código? No fastidia que era ese tío Joder, de haberlo sabido Hubiera entrado directo ¿Se habéis dado cuenta? Qué locura De haberlo sabido hubiera entrado directo Y eso que intenté, ¿cómo se llama esto? Hackearle del todo Vale, ya estamos dentro Hackeamos aquí No tengo un segundo Ahí estamos, perfecto Claro que tiene que estar así Este así Este así Este así, perfecto Hackear el portátil Para cargar avisos de clara El acceso de clara En serio te lo digo No es un simple anuncio Me tapa toda la vista Como un enorme ojo de mierda Se ha metido un hacker Joder, acordonada del edificio Encontradlo Bien, ya estás dentro ¿Puedes ver al de la llamada? Lo estoy buscando No me digas Ahora salimos aquí Estos así entraron por esta puerta Vienen más gente por la escalera Ahora vamos a ver Corta la señal Para detener la atención De la policía Vale, ok Esta parte la desconozco Vale, en serio se me pone El otro chisme encima Vale, ya está No conseguimos librar de ello No lo he hecho tan Me encanta hacer las misiones limpias Pero a veces Es un poco difícil Vale, creo que ya he escapado Vale, creo que ya estamos ¿Pero será posible, tío? Putos radars Oh, son la hostia Ya está Buah, qué locura Me costó Pero ya le voy pillando el truco Ya encontraste al de la llamada Estoy harto de buscarlo Lo tengo Su llamada se hizo Desde un apartamento del Loop Por fin Ten cuidado, Aiden Por la forma en que rebotó su señal Creo que quiere que lo encuentres La verdad es que no quiero decepcionarlo ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta línea? Vale, esto me acuerdo Quiero saber qué es A veces intentas aquí Har algo Señales, ¿veis? Son como rollos ahí Del CTOS En lo cual son bastante curiosos Pero bueno Eso es de momento Entre comillas Vamos a dejarlo de lado En la comilla no nos interesa Vale, dado que esta misión Se ha complicado un poquitín En la revista Aquí está ¿Veis? Mira, ya que estoy Vamos a averiguarlo Vale, de momento Vamos a intentar Vale, dale un segundo ¿Dónde demonios está el chisme? Vale, está aquí Desbloqueamos uno Ahora el otro Estará allí detrás Y listo Eso se puede hacer Incluso con cámaras Que hay por aquí, ¿sabéis? En plan, sin moverte del sitio Que sería lógicamente lo suyo O puedes ir corriendo Como yo, como un idiota Y no utilizar eso Pero esta es una misión secundaria Que dependiendo Si las cumples todas o no Te da Te da acceso A una misión especial, ¿sabéis? Que yo recuerdo Ahora sí Que yo recuerdo Vale, vamos a acceder entonces Y listo Ahí estamos, ¿veis? Hola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh Arriba Oh, bien Bien ¿Qué te amo? ¿Está rico? Mmm Seguro que está rico Sí Rico 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 Calentito Sí Toma chiquitín Esto solo es a la cámara No soy yo Oh, sí Está rico ¿Qué demonios, tío? Un eructo Oh Está claro que es un bebé Vale, pues no Pero no Entras en la casa literal De la gente Lógicamente Si tienes vulnerabilidad En tus En tus ¿Cómo se llama? Vamos a ver esto aquí Una aplicación más popular De interrumpir las llamadas Solo al principio Te sirve Para interferir Radares de la poli Si es aplicación muy popular Vale, vamos a coger esta No vino bien Así podemos crear más Pues nada Ya está Encima hay muchas estructuras, tío Eso es súper bonita Vamos a cumplir este delito Y entre comillas Ya nos dirigiremos A la otra misión Vale, vamos a ir al delito Ya tengo el rollo Para coches Así que entre comillas Puedo coger ahora Cualquier coche Delante de la gente Y entre comillas Nos saltaría el arma Y la gente Oh, no sospecharía Gente lo puse Y se me quitó Y creo que fue Porque no se guardó Vale, es aquí, eh Y encima Es que lo transeúnte Tienen un montón De actividad rara Vale, mira una cámara aquí Aquí está perfecto Si no nos espalamos nosotros Ahí está, víctima Vale, ok Hay que acercarse Mirad, ¿veis? Ese parpadeo de las luces Que es el que os digo yo Que cabrón Lo mató No me dio tiempo A intervenir Algunas veces pasa, eh Pues nada Ahí está Hemos hecho esa misión Que entre comillas Oye No ha sido mucho Pero de lo malo Al malo Lo neutralizamos Pues nada Simplemente Lo dejamos aquí Y continuamos Con los siguientes capítulos ¡Gracias! 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 Gracias.